Hola, buenas tardes. Soy Pablo Berrocal, pertenezco al equipo médico de medicina interna de Imedo Hospitales. Nuestra especialidad, la medicina interna, es una especialidad que nos permite tener una visión global del paciente, de sus distintas patologías. Abarca varios campos de la medicina, entre ellas las enfermedades que suponen un riesgo vascular, como la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas y otro tipo de patologías. Me gustaría destacarles dentro de nuestro servicio, de lo que podemos ofrecer, es nuestra unidad de chequeo médico. En esta unidad realizamos una revisión general al paciente para ver cuál es su estado de salud actual. Este chequeo se puede realizar bien en planta de hospitalización o bien a través de consultas externas previa solicitud de cita. En primer lugar tenemos una entrevista personal con el paciente para preguntar acerca de los posibles antecedentes tanto personales como familiares acerca de distintas patologías. A continuación realizamos una exploración física completa incluyendo las constantes, la toma de tensión, el peso, el tallaje y una exploración física completa incluyendo una exploración neurológica. Una analítica completa para ver el perfil renal, el perfil hepático, la función del tiroides, los niveles de colesterol, una ecografía abdominal para ver los órganos principales de la cavidad abdominal, cuál es su estructura y si existe alguna alteración en ellos. Una radiografía de torax y en caso de pacientes que son fumadores pues podemos plantearle la posibilidad de hacer un tag de torax para ver hasta qué punto existe una afectación pulmonar. En función de los resultados que obtenemos con la exploración que hemos realizado al paciente, la entrevista y las exploraciones complementarias podemos saber cuál es el estado de salud del paciente y en función de los resultados plantear derivarlo a los diversos especialistas del hospital en base a la patología que hayamos podido detectar. Me gustaría decirles que es importante realizar un chequeo médico al menos una vez al año porque a nosotros los médicos nos permite detectar de manera precoz las patologías más prevalentes y también detectar otras menos prevalentes pero las cuales un tratamiento precoz pues nos permitirá tener un mejor pronóstico y a posteriori una mejor calidad de vida del paciente. Quedamos a su disposición para cualquier consulta que deseen realizar en IMED Hospitales.